Va a aparecer, ¿no? Contamos con pasajes con disponibilidad para la fecha seleccionada. Ustedes preguntarán, ¿cómo hace esta gente para viajar? ¿Cómo hiciste vos, topo, para viajar? ¿Acaso has hecho un pacto con el diablo? No, lo que tengo es información, que la voy a transmitir obviamente con ustedes. El secreto es... Sean bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy, desde la tranquilidad del hogar, les voy a hacer un servicio a la comunidad. Vi en mis videos que estuve haciendo sobre los trenes de la Argentina que muchísimas personas preguntaban en los comentarios. Che, ¿cómo consigo pasajes? Para muchos, quizás esto sea una odisea. Bueno, hoy se los voy a resolver acá. Como ustedes saben, los trenes de Argentina tienen un recorrido no tan amplio como hace 30 años atrás, pero podemos viajar a diferentes destinos. El clásico tren a Mar del Plata, Bahía Blanca, Tucumán, Rosario, Córdoba, el tren de la Sierra. Bueno, pueden entrar a mi canal y visitarlo o en la página de Trenes Argentinos ver a los destinos a dónde van. Viajar, como ya habrán visto en mis videos, es muy, muy cómodo, pero el problema que está teniendo todo el mundo es conseguir los pasajes. Bueno, lo primero que tienen que hacer es ver dónde comprarlos. Mucha gente va a las boleterías, Retiro, Once, Constitución, pero la aposta está en comprarlos por Internet. Primero porque apenas están a la venta, ustedes los pueden comprar desde ahí, y además porque tienen un 10% de descuento. ¿Cómo lo compran por Internet? Se preguntarán. Bueno, hay dos maneras de llegar. Una es entrando a la página de ventas, que voy a poner el link en la descripción del video para que puedan acceder, webventas.softce.gov.ar. Es medio complicado acordarse, voy a poner el link en la biografía, y bueno, acá están en la plataforma de venta oficial de los trenes argentinos. Otra opción, que es la que yo recurro habitualmente, pero no me acuerdo a esta página de memoria, es, pongo en Google, Venta, Trenes, Argentinos. Y acá en lo primero, generalmente lo primero, aparece esta página de venta de pasajes de larga distancia, comprar y van a llegar a la misma plataforma de venta. Y acá voy a tirarles el primer truco, que es cuándo sacar los pasajes, porque muchas personas entran hasta acá, todo bien, pero cuando quieren comprar pasaje, no hay disponibilidad. Ustedes preguntarán, ¿cómo hace esta gente para viajar? ¿Cómo hiciste vos, Topo, para viajar? ¿Acaso has hecho un pacto con el diablo? No, lo que tengo es información, que la voy a transmitir obviamente con ustedes. El secreto es entrar el día que se ponen en disponibilidad los pasajes. ¿Cuándo se ponen en disponibilidad los pasajes? Bueno, los primeros días hábiles de cada mes. Ahora, la cuestión es que los pasajes siempre se habilitan con un mes de anticipación. Es decir, si quieren sacar pasaje para noviembre, lo tienen que comprar en octubre. Generalmente, del 1 al 5. Ahora bien, para la temporada de verano, va a haber una excepcionalidad. Y es que los primeros días de noviembre, probablemente a partir del 5 de noviembre, no solamente se puedan sacar los pasajes de diciembre, siguiendo la lógica de todo el año, sino que también van a poder sacar los pasajes de enero y de febrero. Esto es para todos los destinos. A partir del 5 de noviembre, van a estar entrando a la página de Trenes Argentinos y actualizando todo el tiempo. Yo les recomiendo entrar cada una hora y ver si ya están a la venta los pasajes. Si no consiguen el 5, prueben el 6, prueben el 7, prueben el 8, prueben el 9, prueben el 10. Espero que estén muy atentos porque apenas están disponibles, se agota. Esto no es para gente que duda. Tienen que tener todo bien definido y todo bien planificado. El que planifica ahorra. Ahora sí, estamos en la página y les voy a mostrar cómo comprar el pasaje. Vamos a probar Buenos Aires Mar del Plata. Que es generalmente el que suele haber disponibilidad, al menos todavía que no está tan empezada la temporada mientras estoy haciendo este video. Y vamos a poner para comprar el 25 de noviembre. A la hora de comprar, un par de cuestiones. Es que tienen pasajes para adultos, adulto mayor de 13 años, jubilados que tienen un 40% de descuento. Mi vieja me dijo, si vas a hacer este video, aclará que los jubilados tenemos 40% de descuento que nunca lo decís. Bueno, 40% de descuento. Personas con certificado de discapacidad que viajan gratis. Niños o niñas que es de 3 a 12 años que viajan con 50% de descuento. Y bebés, que bebés sería de 0 a 3, que viajan gratis, pero no necesariamente tienen asiento. Entonces, si no hay un asiento disponible, se lo van a tener que llevar arriba de la falda. Bueno, vamos a comprar como un adulto, por más que lo parezca. Y acá tenemos, disponible nada más para el domingo 28 de noviembre en este momento. 118 lugares. Vamos a comprar. Tenemos acá los dos horarios de los trenes. Y ahora hay dos frecuencias, pero aparentemente para el verano van a ampliar a más frecuencias. Así que estén atentos porque va a haber más disponibilidad, pero también va a haber mucha más demanda, al menos en lo que es respecto al tren de Mar del Plata. Por ahora tenemos el tren de la mañana que sale 6 y 20 y el tren de la tarde que sale 15 y 20. Tenemos las dos categorías que es Pullman y Primera, en este caso, en los que van a Córdoba y en los que van a Tucumán y en los que van a Vía Blanca también está la opción de Camarote, que eso se agota rapidísimo. La diferencia entre Pullman y Primera es que Pullman tiene tres asientos en una línea y Primera tiene cuatro. Y el Pullman D, que muchos se preguntaron ¿qué es este Pullman D? Es el Pullman que tiene el espacio para una silla de ruedas y también tiene el baño para personas en silla de ruedas o mucho más amplio. Y la diferencia de precios es de 720 para Pullman, 595 para Primera. Entonces vamos a sacar en Primera, vamos a sacar a las 6 y 20 de la mañana, vamos a madrugar, ponemos Continuar y acá, bueno, vamos a poner los datos. En este momento lo que me va a decir es que todavía no estás registrado. Entonces lo que tienen que hacer si no están registrados es, va, se registran. Completan todos sus datos, la contraseña y ponen acá registrarse. Una vez que se registran y por única vez les va a llegar un correo de Trenes Argentinos que les va a decir gracias por registrarte en el sistema para finalizar el registro hacer clic acá. O sea, tienen que entrar al mail, listo, registro exitoso, ya podés empezar a comprar los boletos. Y una vez que están registrados ponen, recuérdense de su mail y su contraseña y ya están registrados para comprar. Y acá vamos a elegir nuestros asientos. Acá viene una cuestión. Vemos que están muy ocupados en este coche pero podemos ir acá arriba y elegir otros coches donde hay más disponibilidad. Por ejemplo, en este hay 8 pero en este hay 26 y acá tenemos una de las cuestiones que podemos elegir los asientos más codiciados de todos que son los asientos con la mesita que son los que tenemos del 33 al 40 vamos a elegir el 40 que encima va hacia adelante porque los trenes van con los asientos para atrás o para adelante. En este caso acá nos dice que va hacia Mar del Plata entonces estaríamos mirando hacia Mar del Plata y en este caso si vamos para Buenos Aires estaríamos mirando hacia Buenos Aires pero tomen en cuenta que en los trenes que van a Tucumán y a Córdoba cuando llega a Rosario Norte la locomotora va hacia el otro lado y si vos estabas yendo de frente vas a empezar a ir de espalda y si vos estabas yendo de espalda vas a empezar a ir de frente. Así que eso ténganlo en cuenta no es que siempre van a ir para la misma dirección pero en el caso de Mar del Plata o Bahía Blanca es siempre hacia la misma dirección. Una vez que ponen continuar leen todo esto que son los términos y condiciones los aceptan aceptan recibir información de nuestros servicios y promociones pueden poner que sí como pueden poner que no en este caso yo digo sí porque si esa es una promoción soy de viajar mucho pum, me llega. Continuar y acá bueno tengo ya el pasaje listo vamos a la opción de pagar a poner la teca tienen dos opciones una si tienen cuenta de mercado pago ponen acá ingresar en cuenta de mercado pago ponen su cuenta de mercado pago es seguro y todo eso o si no tienen cuenta de mercado pago ponen su tarjeta de débito o de crédito su nombre en la tarjeta vencimiento bla no hay ningún problema en poner la tarjeta en esta página es de confianza yo lo hago todo el tiempo y es seguro mucha gente dice no, me da miedo prefiero ir a la estación no, no compren que no pasa absolutamente nada topo garantía bueno y una vez que hicieron la compra le va a llegar al mail un mail de trenes argentinos que va a decir compra de pasaje y una vez que tienen la compra hecha pueden o imprimir el pasaje en sus casas o van unos minutos antes de viajar a la estación con el número de pasaje se acercan a la ventanilla y ahí se los imprimen ahora, me pasó que tomé el tren en Rafael ya van a ver los videos donde no había nadie para imprimirme nada subí con el pasaje electrónico y me dijeron si, no hay problema y ahora viene un segundo topo tip para la hora de viajar y conseguir pasaje que puede funcionar como que no pero creo que ahora que lo voy a contar ya va a dejar de funcionar porque todo el mundo lo va a hacer y se va a perder el truquito pero es lo que uso yo para muchas veces conseguir pasaje en fechas jodidas que no hay les digo pueden conseguirlo como que no supónganse que ustedes quieren sacar un pasaje de Buenos Aires a Mar del Plata en una fecha bastante demandada ya no hay pasaje disponible vamos a probar el 12 de noviembre entonces buscamos para el 12 de noviembre y como vemos ahí no contamos con pasaje disponible para la fecha seleccionada entonces digo bueno vamos a hacer una cosa vamos a probar de ir de Buenos Aires a Chascomús ese 12 de noviembre vemos dos asientos disponibles en el tren de la tarde si hay de Buenos Aires a Chascomús busquemos a ver si hay de Chascomús a Mar del Plata entonces también buscan para el mismo día y encuentran que hay 7 pasajes y ahí dicen para ver 1721 es el mismo tren el 303 y sacan pasaje incluso hay en Pullman y en Primera para esos dos entonces se apunan en ese momento ven que hay 2 en uno 7 en el otro sacan primero para un tramo después para el otro o sea primero no saquen pasaje hasta no corroborar la disponibilidad de los dos y una vez que consiguieron los dos tramitos por ahí les va a tocar en un asiento en un coche y un asiento en otro esto pasa porque hay muchas personas que van de acá a Chascomús y después nadie saca pasaje de Chascomús a Mar del Plata entonces ahí tienen disponible Chascomús a Mar del Plata y después hay muchas personas que también suben en Chascomús que no van desde Buenos Aires entonces tienen libre de Buenos Aires a Chascomús puse Chascomús como un ejemplo lo pueden probar con otras localidades incluso si toman el tren a Córdoba a probar de acá a Campana y de Campana a Córdoba o lo mismo en el de Tucumán vayan probando entre estaciones intermedias no se pierdan recuerden que sea el mismo tren y pueden llegar a conseguir pasaje y acá viene otro topo tip y es muchas veces ustedes están buscando pasaje están buscando pasaje y no encuentran no encuentran no encuentran pero pónganse a buscar las horas cercanas al viaje o sea es muy arriesgado pero mucha gente por ahí devuelve último momento se le cancela se le complica lo que sea devuelve el pasaje y quizás no sé 5 o 6 horas antes de la hora de salida del tren encuentran un pasaje nada más para contarles espero que disfruten de viajar en los trenes argentinos que tengan excelentes vacaciones y nos veremos la próxima